Hola a todos, somos el grupo de la viruela símica conformado por Yasmín, Rowan, Angélica y Andrea. La viruela símica se detectó por primera vez en Dinamarca en 1958 en una colonia de monos utilizados para investigación. Es por esto que se le llamó viruela del mono. El primer caso en humanos ocurrió en 1970 en la República Democrática del Congo. Es una zoonosis vírica, lo que quiere decir que es una enfermedad provocada por un virus transmitido de los animales a las personas y produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, pero estos son menos graves. Con la reivindicación de la viruela en 1980, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública. Dentro de la historia natural de la enfermedad, en el periodo prepatogénico, encontramos la triada epidemiológica de la viruela símica, en la que la gente es el virus del género ortopoxvirus de la familia poxiviride. En los pederos es roedores, silvestres, monos y humanos. En el ambiente, este virus se encuentra en regiones de la selva tropical de África Central y Occidental, aunque en la actualidad ya se han registrado casos en otras partes del mundo, incluyendo México. En el periodo patogénico, encontramos que la infección suele dividirse en dos periodos. El periodo prodrómico, que dura entre 0 a 5 días, que se caracteriza por presentar fiebres, cefalea, linfadenopatía, dolor lumbar y mialgias. Y el periodo de erupción cutánea, que comienza de 1 a 3 días después de la aparición de la fiebre y tiende a concentrarse sobre todo en la cara y extremidades. Entonces, la erupción va a evolucionar secuencialmente de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras que se secan y posteriormente se caen. Bueno, aquí encontramos una imagen de cómo van evolucionando las erupciones de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Estos signos pueden hacer que se confunda esta enfermedad con otras, como lo son la varicela, herpes zóster, virus del herpes simple, sarampión, sífilis primaria o secundaria, riqueziosis y dengue, entre otras enfermedades. Dentro de las complicaciones podemos encontrar que puede haber infecciones bacterianas en la piel, exfoliación del estrato córneo, que significa que se va a adelgazar la piel, deshidratación, conjuntivitis, queratitis, neumonía, sepsis y encefalitis. Dentro de las secuelas, hay que mencionar que no todos los casos van a presentar secuelas, sin embargo va a depender de la gravedad de la enfermedad y si es muy grave puede haber secuelas como cicatrices desfigurantes, como las que se muestran en la imagen, cicatriz corneal, ceguera y complicaciones de salud mental. Aquí desarrollamos la cadena epidemiológica, el agente causal, como ya habíamos mencionado, es un ortopoxvirus de la familia Poxviridae, es un virus de ADN envuelto con forma oval o de ladrillo y se llama el virus de la viruela símica. Como reservorio, bueno, el huésped reservorio sigue siendo difícil de identificar con certeza, los probables candidatos incluyen algunos roedores africanos, como los del género Funisciurus, Helioscurus, Crisotomis, Grafurus y Petrodromus. Algunas especies implicadas en un brote en los Estados Unidos en el 2003 incluyen unas ratas de gambia ardías de cuerda del Congo y unos lirones enanos africanos que fueron importados. Además, en el 2012 lograron aislar el virus símico de un cadáver de un mangabé tiznado en Costa de Marfil. La puerta de salida del agente, bueno, esta enfermedad puede salir del huésped, infectar a otros individuos mediante secreciones respiratorias, saliva, sangre, otros fluidos y tejidos corporales y por lesiones cutáneas. El modo de transmisión, el virus se puede transmitir por contacto directo con estas secreciones fluidos y tejidos corporales, por tiempo extendido de contacto social y por contacto íntimo como besos y contacto físico, especialmente cuando hay presencia de lesiones cutáneas. Además, es capaz de transmitirse por fómites como ropa de cama, toallas, ropa, etc. o por consumir carne infectada. La puerta de entrada al nuevo hospedero son las vías oral, respiratoria, sexual, percutánea, gastrointestinal, conjuntival o en general por las mucosas del cuerpo. Y los huéspedes susceptibles, todos los mamíferos son susceptibles a la infección. Por ejemplo, en el brote en los Estados Unidos en el 2003, creen que algunos de esos roedores africanos mencionados pasaron el virus a unos cachorros de la pradera nativos a las Américas, que luego llegaron a infectar a algunos humanos y por extensión a algunos de sus mascotas como perros y gatos. Solo mencionarlo para mostrar un poco cómo el virus puede pasar entre muchos mamíferos. Dentro de los niveles de prevención está la prevención primaria. Algunos países restringen la importación de roedores y primates. Los animales infectados o que estuvieron en contacto con uno deben aislarse y ponerse en cuarentena y ser observados durante aproximadamente 30 días. Se debe evitar el contacto piel con piel con personas que tengan lesiones cutáneas. Y se debe evitar el contacto con los objetos o los materiales que hayan sido utilizados por estas personas. Se debe lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarse las manos con algunos desinfectantes a base de alcohol. Especialmente antes de comer, tocarse la cara y después de ir al baño. Debe haber difusión de información en salud pública ya que es una enfermedad zoonótica. Y por lo tanto el contagio no solo es de persona a persona. Dentro de la de la vacunación, como es un virus del género ortopoxvirus, el de la viruela humana pertenece igual. Se da una protección cruzada con las vacunas que van dirigidas hacia viruela humana como son Invamex y ACAM2000. La prevención es pre-exposición y post-exposición, por lo que en pre-exposición la vacuna va dirigida contra población de alto riesgo, como es el personal de laboratorio, y post-exposición en un plazo máximo de cuatro días. En prevención secundaria, se debe obtener muestras de lesiones cutáneas, como es el techo o líquido de vesículas o hipóstulas, y también se puede de costras secas. La prueba de laboratorio de preferencia es una PCR, ya que este virus tiene una reactividad cruzada, por lo que no se puede hacer detección de antígenos y anticuerpos para la determinación de viruela símica. En 2022, la Agencia Europea de Medicamentos determinó que se puede usar un antivírico llamado tecovirimat y que se puede usar también inmunoglobulinas específicas. También debe haber suministro de líquidos y alimentos para favorecer una nutrición adecuada y evitar infecciones bacterianas. La viruela símica es una enfermedad autolimitada. En prevención terciaria, la viruela símica es una enfermedad autolimitada, por lo que los síntomas duran de dos a cuatro semanas y pueden curarse, solo deben tratarse las lesiones cutáneas. Se da principalmente en los casos graves en individuos inmunodeprimidos, en niños pequeños, y depende del grado de exposición al virus y el estado de salud previo a la infección. Como ejercicio elegimos la prevalencia de la viruela símica y México cuenta con un total de 130.3 millones de personas y un total de 2.468 personas se enfermaron de la viruela símica. De las personas enfermas se murieron tres. Y para calcular la prevalencia de la viruela, lo que hicimos fue dividir el número de personas que se enfermaron entre el número total de personas que hay en México. Y ese resultado lo multiplicamos por 100, lo que nos dio como resultado que la viruela símica tuvo una prevalencia del 0.0189% en la población mexicana durante el año del 2022. Y para la tasa de letalidad, lo que hicimos fue dividir el número de personas que murieron entre el número de personas enfermas y el resultado lo multiplicamos por 100, lo que nos dio como resultado que la viruela símica tuvo una tasa de letalidad del 0.12% en la población mexicana durante el año del 2022. Y nuestra bibliografía. Gracias.